En otro tema, vamos a conocer que un programa radial, un programa radial supuestamente ha sido suspendido, ha sido eliminado, ha sido puesto fuera del aire porque no le ha gustado ciertos comentarios o cierta información que se ha transmitido a través de este. El presidente dice, según la publicación del diario El Telégrafo, a el alcalde de Quito, la suspensión temporal del programa de opinión alternativa transmitido durante cuatro años por Radio Universal en Quito ha generado el rechazo de su conductor, el señor Marco Pérez, que según la publicación del telégrafo el pasado 30 de noviembre dijo que las causas de cese del programa fue una queja que provenía del alcalde de Quito por un supuesto linchamiento mediático. Pérez informó que no ha recibido notificaciones escritas de la alcaldía, pero sí advertencias telefónicas, además llamó a Rodas a que acuda a la superintendencia en información y comunicación para responder y también denunciar la figura de censura previa que supuestamente ejerce el alcalde de Quito sobre el programa de opinión. En la cuenta Twitter de Pérez hay fotografías y simpatizantes que también rechazan a través de marchas y exhibición de pancartas la supuesta suspensión del espacio. No estaban reclamando que no, que por lo mínimo no existía acá libertad de expresión y como que ya están haciendo todo lo contrario. La democracia debe, tiene los dos extremos, saber soledad al adversario político y eso me parece que es lo más correcto. ¿Y usted opina que la ciudadanía puede hacer sus denuncias cuando trabaja? Pues claro, pues el medio de comunicación lo va a acatar la denuncia del ciudadano.